Te recibo con besos abiertos, llenos de amor, llenos de amor para ti Yo me pido amor bienvenido, mi corazón vive para amarte, para adorar, para adorarte a ti A mi corazón y a mi alma, ven, 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 tú eres el amor que me conquistó Ven, 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 hoy y por siempre con la verdad, ven, 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 tú eres el amor que me conquistó Bienvenido, señor, bienvenido, te recibo con besos abiertos, llenos de amor, llenos de amor para ti Bienvenido, señor, bienvenido, llenaste de gloria que pesebre y nuestro ser regoza hoy de tu paz Ven, 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 a mi corazón y a mi alma, ven, 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 tú eres el amor que me conquistó Ven, 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 hoy y por siempre con la verdad, ven, 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 tú eres el amor que me conquistó Ven, 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 toda la tierra adorar, nuestro reino ha sido ya Levantemos nuestras manos antes, pues ha nacido el rey Ven, 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 con mi corazón, ven, a mi alma, ven, 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 tú eres el amor que me conquistó Ven, 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 oh, ya siempre con la verdad, ven, 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 caso que me conquistó ¡Guau!